Hola chicas, un nuevo video para el canal, estamos en Hackbar64 y hoy vamos en el segundo episodio de la nueva miniserie y hoy vamos en... cuantos vuelos nos faltan las voces creo que nos van a dar tres episodios estos y vamos no, 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 no no, no, no que estas las voces también rellenas yo no recuerdo también como eran los hoteles ah, ya vi no se ve si, como si y y Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. y no acorde cidarla o otro aigite buonga le acorde no acorde no acorde sí ahora más la quítica y apuntó y completado a este Sí, los muros estaban demasiado fáciles, solo... Bueno, habrá unos... Sí, sí, ya tengo que ver. 4 minutos. ¿Qué es esto? Bueno, no me dijo nada. ¿Qué dice? No quiero editarlo, lo voy a llevar de cero. ¿Dónde está? Hay un título. ¿Qué es? Una pila. ¿Qué quiere? Ah, no tienes más. Entonces, con esto conseguí 5 pilas. Y 5 monos. Ay, no. Sí, bueno, y también quería avisarles que el próximo... que el martes de esta semana haré a lo mejor directo, porque creo que ya lo estarán viendo, ya que no sé qué... día subiré este video. Imagino que lo estará... lo estaré subiendo después del martes, ya que el martes voy a hacer los directos. Ya que van a ser 2. Vamos. Bueno, ¿cómo consigo esto? Bueno, ¿cómo consigo esto? Sí. Ahí. Ahí lo puso... Y listo, otra tiría, tenemos tres. Ok, hay una de las puertas, no recuerdo que sea. Oh, y hay juegos de los cubos Rubik's. Pero primero vamos a hablar con este espíritu, con Papyrus. Bueno, aquí vamos a encontrar las demás moneditas. Cuatro, ahí. Y ya está. Y las moneditas, y todos tenemos que llevar el bolito. Ah, no. ¿Con él? ¿Qué tal vamos a ir? ¿Qué tengo que ir? Ah, creo que con él. Ya sé con quién. Ah, y ahora tengo que llevársela al bolito. El bolito me da la pila. Bien. Y ahora creo que tenemos que ir al auto. Unico. Uy, y juego. Ah, no, no, no. Tengo que tocar eso. No te volteé, no te volteé, no te volteé. Bueno, no tengo que tocar eso, o no se que pasa, y ya se volvió el auto, ¿Completado? Sí, y con todo, yo voy a durar 7 minutos, ya vamos 8 minutos, ya vamos 8 minutos, ya vamos 8 minutos, ahora vamos aquí, una carrera, oh, es una carrera, no te vas a servir, no te vas a la carrera, oh, es una carrera, pero que, pero por qué, porque es el heroacto, es este tipo, y ya vamos a ver estas cosas, Boost, 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 ah, bueno, ¿qué es esta, Boost? Bueno, nuevamente, estas misiones han estado fáciles, excepto la de Cubadurix, pero estas sí están muy fáciles, la primera que jugamos hoy, y la segunda sí están muy fáciles, ahora quién me rebasó, vamos, Boost, 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 world 3 de 4, Y la última vuelta Vuelta final Bueno y ganamos, ganamos, ganamos Sí, ganamos Número lugar Complétalo Ya unos 10 minutos 3 niveles Solo 3 niveles Solo nos hacen falta 3 niveles Tenemos que por favor, hay un nivel Aquí está el nivel ¿Qué dices? Ah, le faltan los ojos ¿Dónde están los ojos? Y los ojos Ah, ¿qué es aquí? Aquí ¿Qué es esa banana? Una llave, una llave Una llave Una llave Ahí encontramos una llave Vuelta a ver al culico este A ver, a ver Vamos Entonces llave para este Y otra llave Y otra llave No, ni idea de qué hacer con eso Pero vamos a subir Lo dejen Me hago aquí Sí Un ojo, un ojo Bueno, estamos en el primero Me imagino que son los ojos Y el segundo De hecho, yo Lo dejen Bien, vamos a subir Bien, vamos a subir No, la llave Ya, vamos a subir Ya baremen Eso No, ya Y Ya Lo dejen Lo dejen Lo dejen Lo dejen Lo dejen ¿Puís? 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 Ah no lo peces Oye ahora entonces Ah no lo peces Ah no lo peces Ah no lo peces Oh no Oh no Oye Otro 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 Unmá ya va Otro 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 Ahora tengo la llave. Ahora tengo la llave. Ahora tengo la llave. Oh, no. Así que aquí estoy conmigo. 2, 1, 2, 3, y 4. Listo. Y bueno, vamos a ir dejando el video por aquí. Espero que les haya gustado. Denle like. Suscribanse si me gustan. Siga también. No sé. Bueno, dejaré mi canal de Discord. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!